hola soy la doctora de las platas hoy estoy muy bien acompañada por todas estas señoritas que tengo aquí en su mayoría son orquídeas dendrobium como les prometí les voy a estar hablando en algunos vídeos que vienen a continuación en el mes de septiembre y octubre sobre estas orquídeas dendrobium que también son orquídeas maravillosas que pueden darnos flores e inflorescencias como estas que ven aquí que se cargan realmente de flores como cuidarlas cómo hacer que ellas les duren a ustedes por mucho más tiempo y vamos a comenzar en este vídeo con dendrobium quédate a verlo hasta el final porque no te lo puedes perder es un tutorial y te explico todo como a ti te gusta paso a paso tanto y anclo es como colocar cuñas para que la planta quede bien sujetada siempre el amarro es mejor hacerlo hacia afuera por si acaso de que no dañemos el tejido lo que vamos a hacer es completar esta parte de la maceta con sustrato ya que esto aquí está vacío y le hace falta tener mayor cantidad de sustrato como pueden observar también la planta se nota que no está totalmente anclado por ello voy a utilizar este tutor que está aquí que es el que se le colocó en la vara floral de la floración anterior para amarrar esta caña y que quede totalmente derecha si aún te falta suscribirte aquí a mi canal hazlo es muy fácil y es gratis aquí abajo das clic a la cajita que dice suscribirse y luego clic a la campanita que nos mantendrá conectados voy a utilizar como sustrato el sustrato mega orchid de tres componentes como me aseguro de colocarle los tres componentes para que tenga justamente el efecto que queremos y lo voy colocando ahí ustedes pueden humedecer este sustrato antes de utilizarlo yo por cuestiones de tiempo y de vídeos también se los muestro así porque también este es una forma de realizarlo tenemos que hacerlo hasta que toda la maceta quede totalmente fija tratando de no dañar las raíces aquí yo he estado aplicando raíz 8 plus miren como tiene raíces ya en la parte de adentro y lo que se ve acá verde es el tutor que casualmente también es un tutor de una caña fina de bambú voy a enderezar la planta fíjense que todavía está que se mueve voy a colocarle aquí más sustrato haya quedado más fija voy a ir ahora acá del otro lado también pueden levantar un poco levanto y anclo es como colocar cuñas para que la planta quede bien sujetada fíjense que si ni siquiera amarrar el tutor ya ella tiene un aspecto más derecho pero para hacerlo bien completo voy a amarrar para que quede totalmente fijada aquí con ese tutor siempre el amarre es mejor hacerlo hacia afuera por si acaso de que no dañemos el tejido y la idea no es estrangular la caña o en los casos que se lo coloquemos a la vara floral no vamos a estar estrangulando podemos darle una vuelta aquí hasta que quede fijo y así queda la orquídea de forma más derecha como les dije anteriormente esta orquídea está produciendo aquí una vara floral y siempre le estoy aplicando raíz 8 plus que es mi abono orgánico fertilizante para que tus orquídeas produzcan raíces sanas numerosas y vigorosas este aquí tiene un punto de activo crecimiento de las raíces con solamente una semana de aplicación de raíz 8 plus esto es un área de raíces que se ha activado así como las puntas de las raíces y aquí dentro de la maceta por último vamos a proceder al riego y ya está dentro vi un estaría lista para esperar la apertura de estas flores hermosas que tiene aquí en esta vara floral eso se los estaré mostrando seguramente en un siguiente episodio gracias por haber compartido aquí en este canal y en esta clase maravillosa y los espero en una próxima oportunidad siempre es un gusto dejarles contenido de valor eres importante para mí y todas las plantas y todas las orquídeas también son importantes que las cuidemos y que les demos calidad de vida así que nos vemos en un próximo vídeo y recuerda también puedes seguirme en facebook e instagram arroba la doctora de las plantas por ahí todos los días estamos en contacto les dejo post con fotos vídeos sobre cuidados de orquídeas y de otras plantas gracias por haber compartido una vez más aquí conmigo en la doctora de las plantas en este episodio que estuvo tan bonito y tan interesante hasta pronto chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.